¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu gato te está vigilando? ¿Has estado sentado en tu escritorio, ocupado con tus asuntos, viendo tus videos educativos favoritos sobre gatos durante horas, y ya van cinco veces que tu gatito ha entrado para ver qué haces? ¿Por qué no se quedan el tiempo suficiente para jugar o recibir caricias? Y cuando intentaste seguirlos fuera de la habitación, no parecían llevarte a ningún lado. No es la hora de la cena, el plato de agua está lleno, y la caja de arena está limpia. ¿Qué quieren de ti? ¿Qué más puede hacer un dueño de gato? Bueno, tu gatito no solo te ve como un simple dueño de gato, su relación contigo es compleja y multifacética, y como resultado, te ve de varias maneras diferentes. En este video, vamos a ver los roles que desempeñas en la vida de tu gatito, y por qué pueden sentirse obligados a chequearte. Razón 1. Los gatos son increíblemente territoriales. ¿Has escuchado la frase, ¿La casa de un hombre es su castillo? Pues bien, tu gatito se ve menos como un rey y más como un emperador. Nada entra o sale de tu hogar sin que ellos lo sepan, y toman esa responsabilidad muy en serio. Como persona que vive en tu casa, también eres parte del territorio de tu gato. Tal vez hayas notado que te reclaman como tal. Esto generalmente se hace frotando su cabeza contra tu cuerpo, liberando un aroma de las glándulas especiales en sus mejillas, lo que les permite marcarte como parte de su territorio, y señalizar a otros gatos invasores que tú eres su humano y de nadie más. ¿Pero qué pasa si los gatos invasores no respetan el código gatuno? ¿Y si intentan robarte mientras tu gato está distraído? Tu amigo peludo te está vigilando para asegurarse de que nadie venga a intentar llevarte. Razón 2. ¿Recuerdas cuando eras un niño y te quedabas despierto por la noche escuchando las ramas de los árboles golpear tu ventana, e imaginando que había monstruos escondidos debajo de tu cama, o esperando en tu armario? ¿Recuerdas lo reconfortante que era en esos momentos oír a tus padres hablando en la otra habitación? Para tu gato, ahora juegas el mismo papel que tus padres desempeñaban cuando eras niño, manteniéndolos a salvo de los monstruos. Puede que no pienses que hay mucho que temer de los monstruos dentro de tu hogar, pero tus padres probablemente habrían dicho lo mismo cuando eras niño. Para un animal de presa como un gato, muchas cosas pueden parecer aterradoras. Tormentas eléctricas, alarmas de coches, perros paseando por la casa, niños jugando ruidosamente en el patio del vecino. Verificarse contigo les da tranquilidad, haciéndoles saber que aún estás allí y disponible para luchar contra cualquier monstruo que pueda atacar. Razón 3. Históricamente, los humanos hemos tenido gatos principalmente como animales de trabajo para atrapar los ratones que entraban en nuestras casas. Pero desde que inventamos los servicios de exterminación y empezamos a guardar nuestra comida en refrigeradores sellados en lugar de despensas infestadas de ratones, esa función se ha vuelto menos importante. En cambio, la mayoría de los dueños de gatos modernos preferimos tener a nuestras mascotas como animales de compañía para hacernos compañía y entretenernos. ¿Pero alguna vez pensaste que tú juegas básicamente el mismo papel para tu gatito? Tal vez no estás haciendo nada interesante en este momento, pero un gato aburrido puede entrar y salir de tu habitación varias veces al día, por si de repente decides que trabajar es aburrido y prefieres estar colgando un trozo de cuerda o repartiendo comida para gatos al azar. No han tenido suerte todavía, pero tu gatito volverá. Los gatos son muy esperanzados. Razón 4. Aunque generalmente se considera que los gatos son animales solitarios, de hecho tienen una especie de estructura social, aunque no tan rígida como la de los perros. Los gatos salvajes que no tienen personas que los cuiden, a menudo forman colonias centradas en una fuente común de alimento o refugio. Estos gatos muestran dominancia entre sí mediante el acicalamiento. Si un gato acicala a otro en la parte superior de la cabeza, eso significa que ese gato es inferior a ellos en la jerarquía social. Pero espera, podrías estar pensando, siempre acaricio a mi gato en la parte superior de la cabeza. Por supuesto que lo haces, los gatos tienen caras adorables que prácticamente suplican ser acariciadas. Pero desde la perspectiva de tu bebé peludo, al hacer eso, básicamente has asumido la posición de jefe del hogar, sin importar cuánto parezca lo contrario cuando estás corriendo limpiando cajas de arena y sirviendo comida para gatos. Siguen verificándote por la misma razón, por la que podrías mantener contacto regular con tu jefe en el trabajo, para asegurarse de que no necesitas que hagan algo. Razón 5. Imagina que en lugar de dejar tu hogar e ir a la universidad, o conseguir un trabajo cuando llegaste a la adultez, fuiste llevado por alienígenas a un lugar extraño con reglas extrañas. Te alimentan, juegan contigo y te proporcionan refugio. Pero también tienes que soportar que los alienígenas te levanten y te aprieten de vez en cuando, o te graben cómicamente cayéndote de los muebles, y publiquen esos videos en línea. Esto es básicamente lo que le pasó a tu gato cuando lo adoptaste. Y al igual que un humano en esa situación, los gatos pueden volverse muy curiosos sobre las extrañas maneras de sus captores. ¿Por qué pasamos todo el día mirando esa extraña caja de luces parpadeantes? ¿Por qué siempre bebemos ese líquido marrón de olor fuerte por las mañanas? ¿Qué extraña magia nos da la habilidad de usar un abrelatas? Tu gato puede no tener las respuestas a estas preguntas todavía, pero pueden esperar aprender más observándote. Razón 6. Una de las cosas más alienígenas que hacen los humanos para desconcertar a nuestros gatitos es dormir. Podrías pensar que es raro. Los gatos duermen todo el tiempo, ¿verdad? Eso es casi cierto. Los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día, el doble de la cantidad recomendada de 8 horas para los humanos. Y, ¿cuántos de nosotros logramos cumplir con esa meta? Pero no lo hacen en un solo bloque grande. La mayoría de los humanos obtenemos todo nuestro sueño en una noche y luego tomamos una siesta más tarde en el día. En comparación, los gatos son polifásicos, lo que significa que duermen en intervalos. Para ellos, dormir en un solo bloque es realmente raro. Los padres que están viendo podrían estar familiarizados con la experiencia de revisar a sus hijos por la noche para asegurarse de que están bien. Bueno, si tu gatito sigue entrando en tu habitación por la noche, es por la misma razón. Estás participando en tu extraño ritual nocturno de sueño y, aunque no lo entiendan, aún quieren asegurarse de que estés bien. Razón 7. Quieres que tu gatito quiera quedarse en la habitación contigo, así que tal vez cuando hacen uno de sus chequeos regulares te emocionas un poco, dejas lo que estás haciendo, les dices hola, tal vez les das unas caricias o incluso les ofreces una golosina si se quedan lo suficiente. Puede que no te des cuenta de que al hacer esto podrías estar cayendo directamente en la trampa de tu bebé peludo. Muchos gatos han descubierto el truco de la frase trátalos mal para mantenerlos interesados y si sigues dándoles golosinas y cariño cada vez que entran y salen de tu habitación, entonces seguirán haciéndolo. Esencialmente estás recompensando el comportamiento. Esto no quiere decir que debas dejar de hacerlo. Después de todo, ¿qué dueño de gato no siente la necesidad de recompensar a su gatito de vez en cuando? Razón 8. La razón más simple por la que tu gato sigue entrando y saliendo de tu habitación es la misma razón por la que te emocionas tanto cuando ves su carita peluda. Se aman. Tu gatito te ve como una parte importante de su grupo social y por lo tanto, quiere verte. Al igual que tú, haces un esfuerzo por verlos cuando no estás tan ocupado. Su hábito de chequearte podría ser simplemente su manera de decir hola, cómo estuvo tu día en la única forma en que pueden. Además, saber por qué tu gato te vigila puede ayudarte a responder mejor a sus necesidades y mejorar su bienestar. Para otra mirada a los pensamientos y sentimientos internos de tu gatito, ¿por qué no ves este video para aprender qué piensa tu gato cuando le hablas? Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para más contenido fascinante sobre gatos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!